¿Tienes una emergencia? Ahora vamos a ver quién llega primero, la ambulancia o la cigüeña. ¿Quieres una serenata? ¡Cúrame! Pues no salió, no salió. ¿Quieres sacarle brillo a la pista? ¡Ay, lástima que estoy de servicio! Él está a tus órdenes. ¿Ya llegó el patrullero 777? El patrullero 777, este viernes en De Película. ¡Gracias!